Brujería, hechicerías, mal puesto, hay cosas que se agarran en el ambiente, depende, hay inclusive el mal de ojo, hay muchas cosas, la brujería es algo que te hacen para hacer un daño. Muchas personas que quieren arreglar todo con brujería, pero las cosas no son así, también si no te portas bien, pues no te va bien en la vida, o sea, hay muchas energías, todo se mueve con energía, y si la energía de él es no estar haciendo las cosas correctas, ¿qué tienen que hacer? Buscar ayuda para hacer lo correcto, yo también les ayudo con eso, pero no todo es brujería. Dice la gente que son especialistas, dicen que pueden viajar a la dimensión donde están los muertos. Yo he entrado al infierno varias veces y es muy feo, por eso nadie sale. Pero usted te llevaba la protección inmediatamente. Cuando yo entro, no, cuando yo estaba ahí se me pone la luz, es una luz blanca muy bonita. Pero era porque usted era lo que es, ¿no? Lo que yo soy, pero no cualquiera, no. Porque si hubiera entrado otro, ahí se queda. Ahí se queda, fue lo que me dijeron. No cualquiera sale de ahí. Hay personas que tienen el don de manejar el mundo espiritual, y esas personas son para ayudar a muchas otras que también tienen muchos problemas en este campo. Hola, soy Javier Carvajal de su canal Team Shadow, y hoy vamos a tener una interesante entrevista con una persona que es vidente y que está aquí a mi lado. Él es Guadalupe. ¿Cómo está, Guadalupe? Hola, mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Pues aquí venimos a darle, pues, a indagar un poco acerca de lo que es el mundo espiritual, y pues en esto viene lo que es la brujería, que es un tema bastante a veces misterioso y peligroso a la vez para muchas personas que no comprenden y que a la vez por ignorancia se meten en este tipo de errores. ¿Cómo la ve usted? Pues son temas muy, como dice usted, muy agudos porque son peligrosos. Aparte de enfermedades pueden ocasionar la muerte. Hay personas que por ignorancia todo quieren solucionar con la brujería y no debe ser así. Por eso Dios nos dio una vida para vivirla. Yo estoy en contra de la brujería y la combato hasta ahorita, gracias a Dios, para ayudar a las personas. Y no ayudo con brujería. Al contrario, combato la brujería. Porque Dios me dio esa facultad y, pues, aquí estamos ayudándole. ¿Qué viene siendo la brujería? La brujería viene siendo, por ejemplo, hay brujería, hechicerías, malpuestos. Hay cosas que se agarran en el ambiente, depende. Hay inclusive el mal de ojo, hay muchas cosas. La brujería es algo que te hacen para hacer un daño. Yo estoy en contra de la brujería, yo combato la brujería. La brujería nunca te va a ayudar, al contrario, te va a perjudicar. Te disfrazan de que te ayudan, pero realmente no te ayuda. Te perjudica. Yo por eso estoy en contra de eso. Porque mucha gente, siempre que tiene un problema, ya sea económico, de amor, de enfermedad, acuden con esas personas, los que dicen ser hechiceros, brujos o no sé, para que les resuelvan. Y yo estoy en contra de eso. Lo que sí puede uno ayudarles, yo como vidente le puedo ayudar porque son energías. Y se les puede ayudar porque todo se mueve con energía. Pero una cosa es una energía y otra cosa es una brujería. Son dos puntos diferentes. La brujería viene siendo algo que haces como para dañar algo. Y eso no está bien. Inclusive le puedes pedir ayuda a seres malignos, ya sea espíritus o demonios. ¿Qué es lo que muchas veces recurre la gente cuando pasan este tipo de cosas? Hay mucha gente que hace eso, mucha gente. Y no debemos de hacerlo. ¿Y qué riesgos hay para una persona que va con una persona así, que le dice, oye, quiero que me hagas un trabajo para, por decir así, quiero que fulano me quiera. Una muchacha o un hombre o no sé, lo que sea, una pareja, ¿no? Que pidan amor. Pues mira, si la persona está enamorada y hay factores que no se le da por naturaleza, uno le puede ayudar por medio de energía. Pero ya por medio de brujería poseerse con alguien así a huevo, no. Yo estoy en contra de eso. No se debe de hacer. Porque vemos que algunos trabajos que se han visto por ahí en las redes o en los pantiones que ven y que... Eso es una marra en negro, eso no es tan bien. Que pone una foto de una mujer o de un hombre. Eso dominan, hacen que la persona hasta se enferma, se mantenga por estar ahí embrujado. Sí. Entonces eso es perjudicial. Es perjudicial. ¿Para qué quieres tener algo a huevo? Lo vas a tener todo allí. No, no tiene caso. A largo plazo se deshace eso. A veces sí y a veces no. A veces puede morir la persona con la brujería. Pero muere atado. Son ataduras. ¿Cómo una persona puede saber que está embrujado, como dicen coloquiales? Pues yendo con una persona apropiada, con un vidente o alguien que se dedique bien, que sea sano. Que hay muchos charlatán. Pero sí habemos personas que ayudamos. Y sin ningún costo, porque no cobramos aparte lo que la gente nos quiere regalar. Y ahí se manifiesta también la ayuda. Porque al momento que estás cobrando, estás lucrando, estás haciendo un negocio. Del otro modo, estás ayudando a la humanidad. Tiene mucho que ver eso. Porque hay muchos tips que nos pudiera dar. Por ejemplo, que una persona, es que yo estoy embrujado, dicen. Porque no me va bien en el amor, en el dinero. Todo me sale mal. Y van con una persona. Sí. Hay muchas personas que quieren arreglar todo con brujería. Pero las cosas no son así. También si no te portas bien, pues no te va bien en la vida. O sea, hay muchas energías. Todo se mueve con energía. Y si la energía de él es no estar haciendo las cosas correctas, ¿qué tiene que hacer? Buscar ayuda para hacer lo correcto. Yo también les ayudo con eso, pero no todo es brujería. Aquí viene mucha gente que no está embrujada. Y creen estarlos. Y yo les digo, no tienes nada. Y se enojan. Pero sin embargo, les ayudo. Y todavía me dicen, ¿verdad que sí está embrujado? No. Te ayudé, pero con energía. Ellos están tercos en que si no... Porque la energía es una cosa. Todos tenemos energía. Tú te pasas así, te frotas, sientes energía. Pasa por el televisor, se te pagan los pelitos. Es energía. Puedes llegar a mover cosas con energía. Y toda esa energía. Pero eso no es brujería. Brujería es hacer algo ya para hacer algún trabajo de magia negra. Y pedirle facultades a lo oculto. Eso sí es brujería. Estos tips que pueden saltar, que puede decir uno ahora. Entonces, sí hay que tener cuidado y ir con alguien, algún especialista. ¿Cuáles serían los síntomas graves que digas tú? Entonces, sí estoy embrujado realmente. Hay personas que están embrujados y saben que lo están porque se sienten raros. Se sienten como adormidos. Como que no soy yo. Aparte, tienen pesadillas. No pueden dormir. Hay muchos síntomas. Y ya van con la persona adecuada. Y ya la persona, ya sea por medio de una foto o verlos personalmente, ya uno se da cuenta si están embrujados o no. Ahora, si están embrujados, es fácil liberarlos. Porque Dios no nos queda atados a nada. A nada malo. Por ejemplo, hay muchas personas que les resulta una enfermedad y que van con un médico y no los puede curar. Y no, y les dan medicamento y no se puede. Eso sí se puede decir que están embrujados. Sí, inclusive a mí hay doctores que me han pasado pacientes ya donde le han hecho muchos estudios y no les encuentran. Y pues ya ellos mismos dicen, pues vaya, oiga, a que le busquen por otro lado. Y me han venido aquí, tienes esto, esto. Sí. Y gracias a Dios han sanado. Pero todo es con la fe en Dios. Porque si no hay fe en Dios, no se puede hacer nada. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. De que cuando empiezas a sentir algo así que no se te puede quitar, de plano, buscar a alguien. Inclusive también hay personas que dicen estar embrujados y andan con brujos y no van y se atienden con doctores. Entonces es lo peor que pueden hacer porque están en riesgo de su salud. Cuando ya le detectan la enfermedad, realmente era una enfermedad natural y no era una brujería. Y mueren, ya no pueden hacer nada. Ahí sí es. Tienen que tener mucho cuidado. Yo nunca quito lo de doctor, por eso están ellos. Es la cosa primero médica, ¿no? Sí. ¿Ya después se puede? Ambos pueden ser. Ah, ok. A mí me han traído personas que vienen por medio de un doctor que me los han enviado para acá y los he curado. Pero ya los atendió un especialista. O muchas veces han venido aquí y les digo, tú tienes mala vesícula, ve, quítatela o haces esto y esto. O tienes este problema, vayas a estudios y los mando con doctores. No los mando con un doctor especial porque no, yo no tengo ninguna así que diga, ve con fulano. Así no, ve con algún doctor que tiene que ser de confianza. Ajá. Y te están atendiendo. Tú dices, quiero esta necesidad, tengo esta necesidad, quiero que me ayudes. Pero no sabes si te están atendiendo con magia negra o alguna buena energía. O puedes un buen consejo nada más. No, no, no más. Hay que irnos a una brujería. Muchas veces la persona hay que orientarla nada más para el bien. Y ya, pues, encaminarla nada más. Pero hay personas que todo lo quieren remediar con brujería y no está bien. Al contrario. Ahorita ha tocado otro punto también, otro de los riesgos. Gente que, por ejemplo, va a las panteones, también tiene riesgo. Pues ir por ir, ¿no? Cuando uno va a un panteón, los panteones se supone que es tierra santa. Pero hay mucha maldad. Hay mucha maldad, hace mucho tipo de brujería, hay muchas cosas que no están bien. Hay personas que mueren, que son realmente, son personas negativas que ahí quedan. Y ahí andan penando, andan haciendo maldades. Entonces, al momento de entrar a un panteón, debe uno entrar protegido. Porque si no entras protegido, te pueden pasar cosas. O puedes agarrar algo. ¿Y cuáles serían las protecciones que pudiera tomar la gente? Por ejemplo, persinarte la fe. Todo el tiempo la fe. Tú puedes ir hasta el mismo infierno y si tú tienes fe, nada te va a pasar. Pero, más que nada, al entrar, persinarte, que Dios esté contigo. Cualquier peligro, algo que te lo quite. Y tratar de no ir a hacer cosas que no debas. Porque hay gente que va y hace brujería o hace rituales ahí y no están bien. Eso le va a ir mal. Sí, tarde o temprano. ¿Pedirles permiso a los muertos ahí para entrar a su tierra? No tanto a los muertos. Es a Dios. Es a Dios que sea protegido. Los muertos hay que dejarlos descansar. Yo estoy en contra de eso, de que hay que molestarlos. Sí se puede llegar a platicar con ellos. Hay personas que platican con ellos. Pero lo menos que haga uno eso. Porque los está regresando para atrás. Y ellos deben de ir a un lugar que todo el tiempo vamos, algún día vamos a ir todos. Jesús nos enseñó. No queden estancadas. Así es. Son caminos a seguir. Jesús nos enseñó el morir para enseñarnos el bien vivir. Porque la vida no es aquí. La vida es otra. Y porque hay mucha gente que de repente anda tomándonos y dice, que vamos al panteón y que no sé qué. No saben lo que hacen. Por eso ha habido mucho accidente también. Porque andan tomando, van a un panteón, de ahí se vienen a su casa y se accidentan. Ah, sí. O les pueden pasar cosas. Pasa mucho eso, ¿verdad? Sí. O también, el otro estaba platicando también cuando dicen que sucede, que, por ejemplo, una persona está dormida, ¿no? Y llega un amigo, hey, vámonos, vámonos a tomar. No, es que ya está dormida, ya se va a acostar. Es porque ya le tocaba a esa persona. Es el que muere. Casi siempre cuando llegan y levantan a alguien así, si la persona no quiere sufrir algún atentado, vale más que no se levante. Porque la hora mala es a las 3 de la mañana, 3.33. Y casi siempre es la persona que va a sufrir el accidente o la muerte. ¿Y por qué será esa hora? A la hora que murió Jesús fue a las 3 de la tarde, a las 3.33. Es una numerología mala. ¿Cómo que se burla el maligno? Como el 6.6. ¿Cómo que se burla el maligno? Lo hace el revés o algo así. Son números que son para el demonio. Y esa hora supuestamente fue muerto Jesús a las 3 de la tarde. Y es cuando te atrapa la mala hora. Es cuando estás dormido y muchas veces tu cuerpo sientes la presencia o sientes atacado por algo y te despiertas casi siempre a estas horas. Porque sientes algo. ¿Qué pasa cuando las personas también van a un lugar que dicen que está embrujado, que pasan cosas? Lo vuelvo a decir, tienes que llevar protección. Y sobre todo la fe. La fe, agua bendita, algún crucifijo bendito, alguna protección. ¿Se puede llevar algo entonces a uno si no se protege? Inclusive eso te acompañan. A mí me han acompañado. Cuando yo he ido a panteones que no llevo protección o algo, me siguen. Como yo traigo mucha luz. Me siguen y me hablan por mi nombre y todo. Yo los tengo que encaminar a la luz verdadera. Porque yo no soy la luz verdadera. Es Dios. Es nuestro Señor Jesús. Para que lo dejen. Sí. Pero hay veces que me hablan y me hablan por mi nombre. Y ya volteo yo así, miro el silueto, el bulto y los tengo que encaminar. Ayudarlos. Porque hay personas que mueren y no saben que están muertos. Creen que todavía están vivos. Uno les demuestra que están muertos y en el momento que saben que están muertos se desprenden ya. Es cuando uno les ayuda. ¿Y qué pasa cuando en una casa empiezan a ocurrir actividad paranormal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que ser limpias. Dios nos enseñó a quemar incienso. Hay incienso como el que se quema en la iglesia. Aromáticos. Hay cosas así que debe enseñar uno a echar a quemar. Y más que nada decir esta casa es tuya Señor. Dios Padre esta casa, hábitala. Saca todo lo malo. Si es posible limpiarla bien que no quede nada. De eso se debe hacer. Las casas, las iglesias, todo se debe quemar incienso. Purificar. Entonces en cuanto alguien empiece a que se cae un vaso, que se mueve un vaso. Hay que ver qué es lo que está pasando. Si es una corriente de aire, o sea, hay que ver qué está pasando. No todo el tiempo es brujería. Pero ya si te tumban una vasija que realmente no está bien agarrada, no es como para que la tumbe el aire, hay que ver qué la está tumbando. Hay que ver quién te cerró la puerta, hay que ver quién te prendió. A mí me ha tocado que prendan los televisores, prendan las radios, abren las puertas. O sea, cosas ya increíbles, pues. Prenden o apagan los focos. Prenden la radio y salen canciones especiales que te están avisando algo, pues. Son avisos. Son avisos. La canción te está avisando. Y sí. O por ejemplo, también como mucha gente va a rentar una casa y pues no sabe qué pasó ahí. Podrían haber matado a alguien, haber sufrido alguna brujería o algo ahí, ahí quedan todas las energías. En los hospitales, en las escuelas, cuando ya la escuela queda sola, se escuchan los ruidos, porque todo eso queda grabado. Pero la brujería también queda grabada. Y si tú vas a comprar una casa nueva o vas a comprar una casa usada, todo el tiempo hay que... Ahí sale limpia para poder habitar. Ah, ok. Llevar a un sacerdote, inclusive. Lo que pasa es que los sacerdotes muchas veces no quieren hacer eso. Pero ellos son los apropiados en hacer eso. Y si no lo hace un sacerdote, pues hay que hacerlo uno. Cuando compra un terreno, ¿no? Igual, porque pues no sabes qué pasó ahí en ese terreno antes de fincarlo. Ah, otra. Muchas veces dicen, ay, que aquí hay un tesoro. Los charlatanes te engañan. Ay, que sí, ahí te traen. ¿Dónde está el tesoro? No todo el tiempo donde espantan hay oro. Hay otros factores, pues. Y la gente se va por la ambición. Y eso tiene mucho que tener. Y ahí es donde te pega la mala vibra, la energía mala. Sí. Me ha tocado atender personas así que vienen con problemas así porque han ido a sacar tesoros. No llevan... No saben cómo canalizar y los atrapa eso. Y les ha ayudado. Sí, hay mucha gente que se dedica a eso, a andar buscando, ¿no? Y ya después que sanan, siguen, ay, que voy a... Me acompaña a pedir a sacar lo que... Te voy a acompañar. Había que sí he ido a ciertos lugares, pero no la ambición es muy... No cualquiera la domina. Por eso no me gusta andar sobre los tesoros. No aprende la lección la gente. No. A veces la misma ambición del dinero no es lo que los quiere, ¿no? Sí, inclusive estas cosas se mueven por ambición también. Vas a un lugar así y vas a que te ayuden a ser rico, a hacer cosas así. No. Muchas veces la riqueza no es esa. La riqueza es estar bien de salud. Son otras cosas que no se compran con dinero. Pero, sin embargo, están ahí. Ahorita hablamos... Bueno, se habla mucho de que cuando dicen ahorita... Bueno, si una persona, un hechicero, no sabe tanto, ¿por qué no se saca la lotería? ¿O por qué no lo hace? Sí se pudiera manejar ese tipo de energías, pero no son convenientes. Porque todo tiene su precio en esta vida. Tú mueves una energía y no es la que debes de mover, te puede ocasionar algún problema. Y hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que no... Sí, vale más no mover eso. No hacen ese tipo de energía. Si las movemos, hay que pedir todo el tiempo a Dios. Si es para bien, me la saco. Si no es para bien, vale más que esté allí. Que sea alguien más el que se la saque. Pero la lucha hay que hacer, hay que comprar cachito, uno, dos nomás y ya. Y no hay que... O sea, la cosa no es prohibir. Sí. Es saber canalizar la energía. O sea, ¿para qué quieres eso? Ahora, ahí viene. Te sacas un premio, hay que dar el diezmo. El diezmo viene siendo ayuda a la gente. No se lo den a los pastores. Los pastores ya están gorditos. O sea, vale más hacer el bien con la gente humilde, ¿no? A la que le lleve directamente. Ese es el diezmo. Dios dijo, me vas a ver en una persona humilde, en el hambriento, en el sediento, en el descalzo, en el fugitivo. Y a lo mejor no simplemente... Ahí es donde está Dios. A lo mejor no simplemente... Y no necesariamente tiene que darles dinero, ¿no? A lo mejor es un apoyo moral, ¿no? Puede ser apoyo moral o puede ser un taco. Sí. Comida. Cuando le des comida y no te la reciben, lo que quieran es dinero, ya no le des nada. Porque es otra cosa lo que dan. Ahí no... Me ha tocado eso. Oiga, también la gente es muy dada a andar jugando, pues, algunas cosas misteriosas como la ouija, ¿no? La ouija. Le encanta a la gente ese tipo de cosas. ¿Es recomendable o es malo eso? Es malo. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Se mueven muchas energías que no saben ni qué me estás haciendo. A esa ouija tienes que prepararla. A la ouija la venden como en la lotería, como unas cartas normales. Si no la bautizan, no funciona. Tienes que ir a bautizarla al panteón a cierta hora de la noche. Ahí te vienes. ¿Cómo va a hacerlo? Van a pasar cosas que después no vas a hallar qué hacer con ellas. Hay muchos jóvenes que por ignorancia no hacen ese tipo de cosas y que dicen, vamos y... Todo el tiempo lo hacen por ignorancia. Casi siempre lo hacen por ignorancia. No saben lo que están haciendo. Porque si supieran lo que estuvieran moviendo, no lo hicieran. No lo hicieran. ¿Abren portales o qué es lo que pasa ahí? Se abren portales, dimensiones y sacan y no saben ni qué hicieron. Me ha tocado atender personas así que han abierto portales, han andado demonios detrás de ellos y se les meten y no hayan qué hacer. ¿Qué anécdota nos puede contar así? Pues mira, anécdotas... Pero por privacidad... Sin omitir nombres o nomás así en general. ¿Qué es lo más feo que le ha tocado? Así que diga, no, ¿por qué pasó esto con muchachos? Mira, pues he tenido muchas... Por ejemplo, he rescatado como a cuatro o cinco personas del hospital psiquiátrico donde los tienen amarrados, donde están poseídos. Y gracias a Dios los he salvado. Ahí andan como personas normales ya. Esa es una. Me ha tocado atender personas que la propia mamá les ha hecho daño. Ha salido el animal, porque hay veces que sí lo echan y... O sea, literalmente un animal. Animal, animal. ¿Una víbora o qué? Zapos, víboras, cosas así. Sale el animal y hasta uno se sorprende porque son cosas que no son muy comunes, pero sí se han dado. ¿Y esos son los demonios que se materializan en ese tipo de cosas? No. Es con lo que lo trabajan. Ah. Por ejemplo, si te trabajan con zapos, X hacen rituales con ellos, va a salir y se va a manifestar un sapo. O casi siempre te va a seguir un sapo o te va a andar detrás de ti. Cuando mueven en el amor la chuparrosa, casi siempre andan las chuparrosas detrás de ti. Ese se manifiesta el animal. Ajá. Y es parte de... Ah, bueno, y en esto lo que vemos en lo de la Ouija, pues incluso niños nos vemos en las redes sociales o que hacen sesiones de Ouija y cosas de esas, pero pues deben de tener cuidado los padres de... Pues mira, los padres deben de tener cuidado de andar checando a los niños y más a los adolescentes porque no nomás la brujería, hay muchas drogas, muchos retos que hay ahorita por internet. Los retos comentados. O sea, hay muchas cosas que le están haciendo daño a la juventud. Por eso está el mundo como está. Hay un reto, ¿no? Que no sé si ha conocido usted, ha oído hablar de él, que hablan al espejo una ánima que se manifiesta. El espejo tiene su sentir, es el mundo inverso. También tienes que tener cuidado porque te puede atrapar tu espíritu. Si no sabes canalizarlo y no sabes, puedes abrir un portal y te encierras y ya un cuerpo sin espíritu o sin alma, se muere. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo? O sea, el espejo, ¿cómo? Si uno se está viendo el espejo, ¿puede pasar algo? Sí, el espejo tiene su significado en la brujería. Es un mundo inverso. Tú te miras y miras lo mismo, pero inverso. Y eso es un mundo inverso. Y como tu espíritu está dentro de ti, puede canalizarlo y sacarlo y el espejo se queda con él. Y tú te quedas sin el espíritu. ¿Y cómo podemos manejarlo bien en el espíritu? No debemos manejarlo. Vale más no meterse en cosas que no. Normal, como un espejo normal. Simplemente los indios. No se querían tomar fotos porque quedaban atrapados su energía, su alma y su espíritu. Decían, no, no, no. Se prohibían tomarse fotos. Tienen razón. ¿Por qué? Porque a mí me traen una foto, yo la miro, yo miro la energía esa que quedó atrapada. Me traen una foto de un periódico y yo no puedo ver energía porque en un papel no queda energía. Pero en un papel de fotografía sí queda. Y en ese modo sí tenían razón los indios. No tomarse fotos porque quedaban atrapados, sí, cierto. Quedan ahí la energía, la esencia. Y un vidente puede ver eso o sentir. Y en los espejos entonces hay como que, si los tenemos, dicen algunos que... Usarlos normal como espejos. No, o sea, no hablar al espejo. Porque mucha gente que habla con el espejo. No, porque no puedes hacer, no sabes lo que estás haciendo. Está como, vas a mirar una película de terror. ¿Qué lenguaje están usando? ¿Qué brujería se están manejando? Tú puedes ir a ver el conjuro, puedes ir a ver cosas así y no sabes lo que estás haciendo. Te pueden, puedes traer cosas que no sabes. Entonces, hay mucha gente que recomienda incluso creo que tapar los espejos en la noche, no sé qué rollo. Hay personas que hacen eso por lo mismo. Inclusive cuando muere alguien, muchas veces tapan los espejos. En las iglesias, por ejemplo, ahorita que pasó la Semana Santa, tapan los santos porque está de luto. Pero hay gente en los ranchos y eso que se usaba mucho tapar los espejos. Porque la ánima que muere, ahí anda penando todavía y puede ser atrapada por un espejo. Y para liberarlos, sí tiene su esencia, su gracia. O sea, es difícil, pero sí se puede. Ahorita que hablaba también de lo de las películas de terror, que usan lenguaje, que hablan en algunas... ¿Qué lenguaje están usando? ¿Te estás dando cuenta? Tradúcelo y ahí te vas a dar cuenta. ¿Y eso te queda en la mente? Te queda. Toda una canción, cualquier cosa se va a la mente. Es una energía que la traes ahí y se puede materializar. Imagínate que en una película, en una canción te están diciendo, mata a alguien o hazte esto. Lo llegas al momento de hacerlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Que es otra cosa, que decían antes, que las canciones traían mensajes diabólicos, subliminales, pero que eran diabólicos y qué rollo. Sí existe eso. También existe para manipular. Sí. Es eso y aparte la hipnosis, los que utilizan la hipnosis, cuidado, tienen que saberla utilizar. No es de ir a hipnotizarse nada más porque te pueden dominar. Órale. La mente y cuidado. Y eso no es brujería. Ya ve que hay las carpas que vienen de los hipnotistas y que va la gente. No hipnoticen. No. ¿Quién es el señor que está hipnotizando? ¿Qué garantía te da? Te puede aparentar que te hipnotiza y al rato te puede hacer daño. Puede hacer un daño. Por eso nadie se debe apoderar de uno. Nadie. No debemos permitir que por ningún momento entre en nuestra mente. Nadie. Nadie. Solamente a lo mejor los especialistas y los psiquiatras. Necesitaría ver qué especialistas se pudieran manejar, pero inclusive hay psiquiatras que los prohíben el hipnotismo y hay personas que sí lo hacen, sí lo practican para ayudar a las personas, pero hay que ver. Y otras cosas que es muy recurrente ahí es lo de las regresiones que dicen, oye, que los hipnoticen, lo hacen una regresión a fulano, año, año, año. Es que ese es el hipnotismo, te pueden hacer que mires hasta vidas pasadas, ¿para qué? Pero no es bueno. No, porque si no controla la vida esta, ahora vas a controlar la otra vida pasada. ¿Quién sabe qué harías? No, pues quiero saber qué fui. La curiosidad mata el gato, hay que quedarse así mejor. Entre menos sepamos. La gente no estamos apta, lo he estado investigando hace poco, no estamos aptos para saber la verdad. Todo el mundo quiere saber la verdad, pero no estamos aptos. Una de las preguntas que también se hace mucho, la gente, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? La vida, la vida. Jesús nos enseñó a morir para vivir. Es lo que nos da, pero hay que saber morir para poder vivir en la vida que viene. Muchas veces la persona dice, ya no quiero vivir y me quiero suicidar. Es lo peor que puedan hacer, porque al momento de suicidarse a una persona, por lo regular se va al infierno. Existe el infierno, existe la gloria. ¿No debe uno de atentar con nuestra vida a todas las cosas que haya de por medio? Porque lo que vas a vivir aquí, lo vas a vivir siete veces más, feo todavía allá donde vas. Jesús nos enseña que somos personas como guerreros, que cualquier problema lo podemos llegar a solucionar. Hasta enfermedades, simplemente una enfermedad. Yo estoy en contra de la astanasia, porque existen los milagros y los he vivido. Hay personas que ya están desahuciadas y gracias a Dios han sanado y ahí andan. Por eso, yo estoy en contra de que sufran. Sí. Pero el sufrir muchas veces es porque te estás liberando de algo malo. ¿Qué hiciste? ¿Qué tienes? ¿Qué estás pagando? Y tienes que saberlo sufrir y al momento en que lo canalices, el mismo dolor se te quita. Y ya lo miras con respeto diferente. Y si ya tienes que morir, partes, pero ya partes gustoso. No dejes de cortar de tajo con eso que ya está viste, que se tiene que dar ese ciclo. Así es. A mí me han atendido personas que ya miro y digo que van a morir. Y yo les digo, a estas personas no se les puede hacer nada. Más que ponerle luz para que sepan morir. ¿Personas que tienen enfermedades terminales, cáncer? No, no nomás así. Sino de muchas personas que están enfermas, no más X. Y hay muchas enfermedades, no nomás cáncer. Y han muerto. Pero uno los tiene que caminar. ¿Por qué? Porque a todos nos toca. Hay un tiempo ya y apenas Dios lo sabe. Ahorita que dice apenas Dios lo sabe, ¿no? Y mucha gente que, incluso gente que va con un brujo en hechicero y le pregunta, oye, ¿cuándo me voy a morir? Aquí me han caído varias personas, sí. Porque vienen más sugestionadas que otra cosa. Que porque se fueron a leer las cartas. Que porque un brujo les dijo esto, o a cierta persona. O porque en el horóscopo les salió esto. Yo les digo, no sé, sugestionen, no jalen energías. Porque jalen energía y les puede pasar. Les ayudo y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que encaminarlos a la fe. No hay que tenerle miedo a morir. Hay que tenerle miedo, ¿cómo vamos a morir? ¿En las manos de quién? ¿O por qué? Pero pues es un paso que todos vamos a dar. Todos. El nacer es como si, es un proceso. Nacemos y morimos para poder vivir. La vida no es esta. Si la vida fuera esta, Jesús aquí estuviera con nosotros. Él está en espíritu, pero Él estuviera aquí. Él nos enseñó a que Él murió para vivir. Para enseñarnos a vivir. Entonces, pues, mucha gente vive temerosa, ¿no? De, ah, ¿qué fue esto? Venimos a ser felices. Qué bueno que toque el tema ese porque he estado, pregunté en lo que yo navego y me dijeron que vinimos a dos cosas. A este mundo. No pagar deudas a eso, no. Ni comer la mejor comida, ni cosas así. No. Venimos a conocer lo bueno y lo malo. Y a ser feliz. Ese es mi lema. Conocer lo bueno y lo malo para saber para dónde nos vamos a dirigir. Y ser feliz. Y muy poca gente es feliz. Aún cuando está a manos llenas de dinero, lleno de dinero. La del dinero no es felicidad, son comodidades. La felicidad puede estar abajo en un huamuchi, pero a gusto. Feliz. Reencontrarte a ti. Esa es la diferencia. Hay personas que entre más tienen, más quieren, y son infelices porque tienen que cuidar la riqueza de que a nadie se las quita. Y no se vienen, no tienen esa visión. Y están cuidándonos. Y tienen miedo a ser pobres, aparte. Y son bien ricos y tienen miedo. Y mueren ricos, pero realmente son pobres. Y no se llevan nada. Por eso son pobres. A final de cuentas no... Y como dijo Jesús, en la Escritura viene. ¿Qué más fácil que entre un camello por una aguja que un rico? No está diciendo que no van a entrar los ricos, pero tienen que saber dar el diezmo, portarse bien. Y el diezmo no es llevárselo a ciertas personas. Es darle a la humanidad. O sea, tampoco estamos diciendo eso, que el dinero sea malo. Claro que no, el dinero es bueno porque es una... Jesús lo manejaba. La prueba está, maestro, tenemos dos monedas y dos panes. ¿Qué hacemos? Las monedas él las descartó. Tráeme los dos panes y tráeme los pescados que tenemos. Y multiplicó. Las monedas no las tentó. Claro que sí había monedas como para ir a comprar... Mandado para comprar cosas así para comer. Pero en ese momento no había para darle a tanta gente. Y él multiplicó. Es donde hace el milagro. Pero si no hubiera sido así, hubieran ido a comprar cosas. Porque se manejaba. ¿Quién manejaba las finanzas a Jesús? Judas. Investigue y verán. ¿Quién lo vendió? Judas. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero. ¿Es bueno eso? Ahí se las dejo de tarea. Eso ya quedó como un ejemplo. Así es. El que manejaba las finanzas lo traiciona por dinero. Y que no es algo que está muy alejado de la realidad. No, porque siempre que... Todo el tiempo hay Judas. Todo el tiempo pasa, ¿no? Todo el tiempo hay Judas. Que un contador no pagó los impuestos y meten a la cárcel al artista o al... Y no hay que meternos en eso. Sí. Porque hay mucha gente. Sí, no, pues aquí más que nada el mensaje sería... A Jesús también le preguntan, cuando lo quisieron tentar, desde ahí lo andaban siguiendo ya. Maestro, ¿qué miras aquí? Y él dice, la moneda, ¿a quién trae? Al César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que... Pero nunca dijo, no la uses, tírala, no tiene valor. No, aquí se le da el valor que se le quiera dar, monetariamente. Con eso vas a comprar, con eso te vas a navegar y tienes que saber administrar. Pero realmente a Dios no lo vas a comprar con dinero, con hechos. Oiga, otro de los mitos, pasando a otro tema de lo mismo, pero la de brujería. ¿Las brujas es cierto que se transforman? ¿Sí es cierto o es un mito? ¿Es una leyenda que se transforma que en un perro, que en un ave? Pues mira, sí es cierto, pero no quiero ver ese tipo de temas, porque quiero respetar. Ah, ok. Cada quien. O sea, sí es cierto. Sí, y vuelan. Me ha tocado verlas volar. No es un cuento de niños. Yo, yo, yo me respeto para eso. O sea, inclusive si ellas son brujas y hacen mal, me respeto. No, aquí no estamos criticando a nadie. De hecho, simplemente estamos estableciendo pues algunas cosas leyendas que se hablan. Sí hay rituales para hacer eso. Teletransportarse. Hay muchas cosas. Porque también eso es lo que llama mucho a la gente, ¿no? Dicen, ay, es que yo quiero ser como fulano, que se transformo, o que se va a otro lado, o que se hace un viaje astral. Sí puede existir. Jesús se enseñó. Según yo, Jesús venía para acá, para México. Por eso los aztecas fueron conquistados, porque pensaban que era el maestro. Y realmente era Hernán Cortés. Ellos pensaban que... Por eso, por la religión, fue conquistado. Y hasta la fecha hemos sido conquistados por la religión. Porque una cosa es la religión, y otra cosa es la fe. Y yo no estoy en contra de la religión, mis respetos. Aparte también aquí en los grupos étnicos no había mucho el chamanismo, todo ese tipo de cosas. Existe todavía. Existe, hay muchas religiones. Y que se utilizan, pues, tóteles y no sé qué tantas cosas y cosas de eso. Dios no vino a dar religiones. Dios vino a dar hechos y fe. Dios está en todos los lugares. Si tú estás, por ejemplo, ahorita estamos hablando de Dios, aquí está Él. No nomás en un templo, no nomás en un lugar así. El templo son como instituciones para mí. Es como si fuera una secundaria X, otra secundaria Y, otra secundaria Z. Mira, bíblicamente viene que no debemos de creer en la piedra, no debemos de creer en la madera, cosas así, de barro, cosas así. Pero realmente sí existen símbolos y talismanes e inclusive yo a la cruz con el Cristo, tiene mucho significado. Yo he repelado cosas malas con la cruz, con el Cristo, no una mala pura cruz. Tiene su significado. ¿Por qué? Por lo que está representando. No por la madera, no por el metal. El símbolo, lo que está representando. Está representando a mi maestro, está representando a Jesucristo. Y eso es lo que cuenta. Yo me puedo hacer una figura X, pero eso no es lo que me va a ayudar. Lo que me va a ayudar es la fe de lo que está representando. ¿Existe mucho este alívar? Yo traigo este, por ejemplo, la cruz de San Benito. Es muy buena. ¿Por qué San Benito? ¿Qué se dedicaba a San Benito? Pues en contra de Satanás. Sí, pero era un monje. Era un monje. Él dejó de la vida por irse al monte, por irse a lugares a encontrarse. Y estaba en contra de la brujería. Inclusive dice ahí en las letras, repudio todo lo de Satanás. Repudio, o sea, tú también lo puedes hacer. No necesitas ser San Benito. Yo no quiero nada de Satanás. Pero no es nomás decirlo. Es demostrarlo. Y que poco lo demuestran. No nomás decir. Darse golpe de pecho. No, es hacerlo. Pero sí podemos tener esa ayuda. Entonces ponernos una cadena de un crucifijo. Inclusive personas que están poseídas que yo libero, les recomiendo ponerse ciertas, dependiendo de las cosas. Y hay veces que se las han quitado, se las arrebatan. ¿Por qué? Porque existe. O sea, sirve. Hay religiones que prohíben eso. Mis respetos. Como les digo, la religión no es la que te va a salvar. Sí. Sino la fe. Pues hay gente que también utiliza pentagramas, ¿no? Sí, el pentagramatón tiene su significado. Hay bueno y malo, como todo el tiempo. Está el bueno y está el malo. Yo me ha tocado liberar. Por dimensiones, una puerta dimensional, se puede decir. Que lo han hecho por medio de un pentagramatón invertido. Y es algo muy fuerte. Y gracias a Dios lo he cerrado. Porque salen cosas ahí. Pero eso es para hacer el mal. Para hacer el mal. Porque quieren sentirse poderosos. Porque quieren sentir que hacen ese tipo de cosas. Pero no, está bien hecho. Después, ahí andan y pidiéndole ayuda a uno para ir a cerrar eso. Porque no aguantan eso. Y sí me ha tocado que han hecho ese tipo de... Que no saben lo que hacen. Le ha tocado atender a usted algún poseído así de apólico, pues. Sí, me ha tocado varias veces ya. ¿Y si es como en las películas realmente? Así es. ¿Sí? Así es. Sí. Los ojos se transforman, las personas, la piel, todo. ¿Te hablan en otra lengua? Me han hablado en otra idioma. Lenguas que no conozco y yo sé qué es lo que me dicen. Cosa increíble. Porque son lenguas que yo no sé qué lenguas son, pero yo les entiendo. Y la gente se queda sorprendida porque me estoy comunicando con... Y pero la persona, me imagino que tampoco la sabe, ¿no? Y sin embargo la dice. No, no, puede que no están poseídos. No tienen coherencia ellos. Ahí es donde se demuestra, pues, que realmente esa persona está poseída. Porque puede haber muchos falsos que están endemoniados. Sí. Pero ahí se están... ¿Cómo se dan cuenta ustedes que realmente está la...? Porque no es una enfermedad mental que dice. No, este está... Pues tiene algún problema. Pues es cierta facultad que tiene uno que se da cuenta. Por ejemplo, me han traído personas mañosas que, como dices tú, se hacen pasar o están rogados o algo. Y no. No tienen nada. Pero hay personas que sí están... O hay personas que ocupan psiquiátrico. Que están, o sea, que son normales. Porque consumen muchas drogas. Porque tienen un problema emocional y los atacó el cerebro. Se les debilita y les afecta. Y sí, van a dar al psiquiátrico. Pero hay personas que están poseídos. Me ha tocado personas así. ¿Cuál ha sido el caso más espectacular así que le ha tocado? No puedo decir porque al decir el caso voy a faltar también. ¿O qué les pasó así que no? Me ha tocado varios. Personas que han estado con la... Así me los han traído. Levitando, que se han levitado. Que se han elevado. No, a ese grado no. Todavía no he tenido así. Pero sí que se les transforma. Supe de un caso, pero a mí no me ha pasado. Que se le transforme la cara hacia un monstruo. Sí. Que he visto los demonios. Al momento de sacarlos sale eso. Y se mira. ¿Y usted cómo? ¿Se protege usted o cómo le hace para...? La fe. La fe. ¿Para...? La fe, la energía. Porque el momento de sacar una cosa de esas, ¿para dónde se va? ¿O se destruye ahí mismo o qué pasa? No. Yo tengo que enviarlo al infierno donde pertenece. Se abre como un portal y se manda para allá y... Con el simple hecho de pedirlo, pasa. Pasa. La fe. Porque hemos visto nosotros que en los exorcistas de los padres católicos, ellos le piden al demonio, al supuesto demonio que está ahí, que le diga el nombre para saber qué demonio es. ¿Para qué? El chiste es no investigar quién es. Es, eres un demonio, vámonos para... Aquí no tienes nada que hacer aquí. Vete. Sí se puede hacer eso. Pero es como si estuvieras jugando con él. Primero te voy a hacer compadre y después te voy a mandar al infierno. ¿Para qué? No debemos entablar ninguna comunicación con ese cerco. No, porque que ataxe me... Ahí es donde puede haberla. Sí. Que se pase al otro. Sí. Sí, porque se peligra uno. Una persona poseída puede tener la fuerza de 10 hombres. Imagínate para controlar a una persona así. O se puede llegar a hacer daño. Sí, sí, sí. Es delicado. Yo todo el tiempo que me han traído personas así poseídas, casi siempre les digo, vengan más por si se ocupa de detenerla, por si se ocupa hacer algo. Y para que miren sobre todo que no se está haciendo nada malo. Porque imagínate que se hagan daño. Sí. Después van a decir que uno tuvo la culpa. Sí, porque es muy delicado ese tipo de casos. Muchos padres no le sacan a eso. Pero ellos están para eso también. Están facultados. Están preparados. La facultad, no todos. Puedes estudiar, pero Dios es el que da la facultad. Por eso muchas veces la persona dice, pero si tú no eres sacerdote o algo. Es que Dios le dio esa facultad a cierta persona. No es que seas sacerdote, seas ministro, no. Es un sacerdote, un ministro está estudiado, está preparado. Pero la facultad puede ser, hay sacerdotes que son, como estamos hablando de San Benito, era sacerdote y estaba facultado aparte. Sí, pues de hecho en la iglesia hay un departamento de exorcistas. Tienen que estar facultados. E inclusive la iglesia investiga todos estos casos. Los investigan. Ahorita hay una película, por cierto, que está pasando en el cine. Las películas la hacen de cosas así, pues. Sí, y que tiene que ver con un padre, el padre Amor, uno que era un exorcista muy famoso a nivel internacional. Hay sacerdotes muy buenos. Mi respeto yo para los sacerdotes. Tienen su respeto. Aunque también hay falsos sacerdotes que han hecho cosas que no deben de hacer. Pero eso uno no... Todavía en la viña el señor. Sí, así es. Otra de las cosas también que la gente, no sé qué tan malo sea la meditación. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con la meditación? ¿Es buena o es mala? Es buena. Porque tú la meditación es relajarte. Tratar de tener los chakras, toda la energía positivamente. Para mí es buena, porque es reencontrarte. Muchas veces cuando estamos solos, le tenemos miedo a la soledad, pero muchas veces hay que saber por qué estamos solos en este momento. ¿Por qué? Porque hay que reencontrarnos. ¿Yo cómo voy a saber que amo a una persona si no me amo yo primero? Primero tengo que amarme. Para poder amar a alguien. ¿Cómo voy a respetar a una persona si no me respeto yo solo? Tengo que respetarme primero yo. Y eso es lo que le hablaba ahorita hace rato de los viajes astrales. ¿Lo puede hacer uno o hay peligro también ahí? Sí se pueden hacer. Muchas veces se hacen por... Bueno, yo he viajado astralmente no porque lo quiera hacer. Solo se me da. Y me espanto. Porque se miran muchas cosas. Puede llegar a ver demonios y es muy feo. Dice la gente que pueden... Los que son especialistas dicen que pueden viajar a la dimensión donde están los muertos. Yo he entrado al infierno varias veces y es muy feo. Existe el infierno. Existen los demonios. ¿Es así como lo pintan? ¿Con llamas y diablos? No con llamas. Yo lo miré como si fuera así como en la playa. Pero todo quemado. Pero así que digas tú, estoy viendo una flama o algo. No. Es como si fuera un campo que se quemó como algo destruido. Pero andan ahí. Y andan los demonios ahí. Andan diablos así con... No, no. Diablos no, demonios. Ya ves que sí lo... Mira. Ya le digo como lo pintan. Es como el de la lotería. No. Sí, sí, sí. Los diablos no son así. Sí sale así. Porque sí lo he visto yo al diablo. El demonio es algo más feo. Pueden ser dragones. Pueden ser figuras mucho muy feas. O sea que... Un demonio es algo muy feo. Es algo que tú lo miras y... Y miras algo muy... Ustedes, ¿sabes qué fue ahí? Ahí el infierno fue de manera... O sea, no quiso ir usted. No. De una. Así. Y ya me dijeron como era. O sea, yo... Yo porque como me dedico a esto... Me estaban preparando. Para poderte decir... ¿Cómo es el infierno? Es porque yo lo... Yo me desdoblé. Y me fui al infierno. ¿Y qué es lo que pasa? Miro todo esto. Los demonios me quisieron atacar. Pero en eso recibo la luz del Espíritu Santo. Y ya ellos corrían. Por eso, cuando tú tienes fe en Dios y está la energía del Espíritu Santo, ni el infierno. ¿Pero eso lo hizo como un entrenamiento usted o...? No. Por sí solo. Por sí solo. Por sí solo. ¿Estaba en su casa y de repente...? De repente entro yo a ese lugar. Me dio mucho miedo porque es mucho miedo lo que se siente. ¿Pero estaba dormido usted en su casa? Sí, dormido. Ah, ok. Puedo estar despierto. Ya me pasó despierto también. ¿Esa vez estuve dormido? Esa vez estuve dormido la primera vez. Y ya ves que muchas veces estoy soñando, pero no. No. Despierta, sí, despierta, sí. ¿Qué fue? ¿Y esa vez que llegó ahí que miró todo quemado y andaban ahí los demonios? Sí. Y lo quisieron atacar. ¿Sabes cómo es esto? Después al tiempo miré la película de... Constantino. Ah, sí, sí, sí. Haz de cuenta. El infierno. Inclusive puede haber rituales para hacer lo que hizo Constantino. Para teletransportarse, pero eso yo no lo recomiendo. Porque si no lleva la energía. Constantino llevaba agua bendita. Para poder salir del infierno, se quebra la cápsula de agua bendita. Y automáticamente sale. Eso es lo que da Constantino. No, yo cuando entro, yo así, es porque naturalmente entro y de repente se me aparece la luz. ¿Y le dijeron algo ahí los demonios? ¿Le dijeron? Me querían atacar. No te dejan salir. Por eso nadie sale. Pero usted te llevaba la protección inmediatamente. Cuando yo entro, no. Cuando yo estaba ahí, se me pone la luz. Es una luz blanca muy bonita. Pero era porque usted era lo que es, ¿no? Lo que yo soy, pero no cualquiera, no. Porque si hubiera entrado otro, ahí se queda. Ahí se queda. Fue lo que me dijeron. No cualquiera sale de ahí. No cualquiera. Entonces, y después volvió otra vez, regresó otra vez. En una ocasión, entro así, como que voy bajando unos escalones. No sé en qué portal estará eso, pero debe haber ese. El demonio está abajo de la tierra. Voy bajando y de repente miro un demonio. Y yo rápido le digo, te mando al infierno. Y ese demonio me contesta y me dice, si estoy en el infierno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo me quedo ya. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Pero es porque a mí me están explicando cosas. Es parte de su instrucción. Yo no estudié que alguien me diera clases. A mí me están guiando, me están explicando para poder ayudar. Se me lo va a preguntar ahorita, ¿cómo llegó usted a esto? ¿Cómo se hizo esto? Desde niño. ¿Qué al otro día de niño? Desde niño. Desde niño. ¿Pero cuándo se dio cuenta? Desde niño. ¿Miró algo o dijo algo? Desde niño me han pasado cosas. Y empezó a sentir. Y dijo, yo tengo esta facultad o esta preparación. Pues mira, para uno es normal. Pero para la gente no es normal. Y ahí te señalan que estás loco, que tienes esto, bla, bla, bla. Pero todos los que me dijeron que estaba loco han venido para acá conmigo ya. Y no les guardo rencor. Pero usted se empezó a dar cuenta y empezó a instruir. ¿Solo, solo, 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 solo? Solo, solo. O sea, se fue, se fue. Yo soy carpintero. Hay veces que me venían y me decían, oye, curaste a fulano. Ayúdame a mí también. Pero si yo le dije que no dijera. Pues él me dijo. Ábrale. Y él les ayudaba. Y aquí estoy ayudando a la gente. Pero que yo me dedique. Yo no lo quiero ver que yo me dedico a esto. Porque no lo quiero ver como un negocio. Sí. Tarde o temprano, que ya que estudie, que me reciba, yo voy a cobrar. Pero no por esto. Porque yo voy a cobrar mi profesión. Estoy estudiando leyes. Ah, ok. Cuando ya termine, que ya me reciba, entonces sí, es esto. Pero es por la cuota de lo que yo estoy estudiando. Pero no porque yo esté cobrando lo que yo hago. Porque realmente no tiene precio. Me ha tocado ir a sacar una brujería o quitar una brujería que gasto más en quitarme el problema que me está dejando de hacer limpias aquí, que lo que me dieron. Y hay veces que sí hay gente que sí me ha dado. Pero la mayoría son bien codos. Para curarse, vieras qué codos son. Para chingar. Para ver hasta lo que no. Así es. O sea, muchas veces la gente, es más, incluso las enfermedades, le pesa a la gente. O sea, por otra cosa sí gastan lo que sea. Está como el que toma. Le vale lo que valga la cerveza. Y es donde la vendan. Y a la hora que la venden, van y la compran. Ah, pero ¿cómo le duele comprar? Cuando están crudas. Cuando están crudas. Y se están lamentando. O le duele el codo. Me comprar unas pastillas para el dolor de cabeza. Sí, exacto. En vez de comprarse una cerveza. O que llega el niño y le dice, papi, dame una nieve. Espesa. Así somos los humanos, ¿verdad? No todos. No todos, pues, pero... Pero sí, hay gente así. Creemos que la vida es un juego, ¿no? Y que no pasa nada a veces. Y todo es muy... Y lo dejamos a la ligera todo, pues. Mira, el mundo de aquí es vivir. Es decir, ¿cómo lo vas a vivir? Nadie te va a dar una cátedra. Nadie te va a guiar. Pero hay principios. Hay lealtades. Se están perdiendo. Hay que vivir, ser honrados. Hay que ser... Tratar de apegarnos más a Dios. Y no ocupamos ir a una escuela. La gente de antes no estudiaba. Y te eran más fieles, te eran más... Tenían palabra. Te decían, esta borrega es tuya y te la daban. Ahorita tienes el papel que es tuyo y te la pelean. Por ahora te digo que entre más estudia la gente muchas veces... Se les sale eso, eso, eso. Eso bonito de lealtad. Y en todo tiene que haber lealtad. Hasta en los trabajos chuecos. Claro, claro. Para poder que haya una armonía. Porque si no hay esa armonía, vienen los conflictos, vienen los problemas. Oye, ahorita que lo que estamos con el infierno... Todas las... ¿Cómo puede evitar la gente...? Hasta ahí debe haber una armonía. Te voy a decir por qué. Mira, en una ocasión vino una persona que... Saqué al muchacho del hospital general... Del hospital psiquiátrico. Me habla por teléfono. Me dice, Guadalupe, ya que estás pidiendo un testimonio. Supe de usted. Tengo mi hijo así, así, así. Para mí, como padre, siento muy feo. ¿Qué puedo hacer? Tráigamelo. Oiga, pero me están diciendo que si lo saco, ya no lo voy a poder meter. Ah, cabrón. Dije, ¿por qué no? Pues usted manda. Me lo trajo. Decidió sacarlo. Tráigamelo. Gracias a Dios, andaba un demonio allí atrás de él. Yo le dije, el demonio es así, 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 así. Y me dijo el señor. Me dijo, mira, Guadalupe, si él no me lo hubiera escrito. Esto, días atrás, desde antes que te hablara, no te lo hubiera creído o no sé cómo lo hubiera tomado. Pero así como tú me lo estás escribiendo, así es lo que él me dijo. Yo le dije que yo no estoy para echarle mentiras. Le hice limpieza en su casa, curé a su muchacho, le di ciertas protecciones, un rosario. Se lo hacían giras los rosarios. Le a otro. El muchacho, gracias a Dios, sanó. Él lo agarró en un lugar, no fue en un panteón, fue un lugar donde mataron mucha gente, donde hubo mucha muerte. Hay algo malo allí. Y me dice, Guadalupe, ¿dónde lo agarró? Mira, lo agarró así, 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 yo le expliqué. Bueno, me dice, ¿y qué podemos hacer? Nada, le dije, que el muchacho, mientras esté así, va a estar en su casa, va a estar así, así. Me hizo caso. En una me desobedeció y se fue a ese lugar. Volvió a recaer. Me hablan a mí, lo vuelve a ayudar. Y le dije, ¿verdad que fue? Sí, me dijo. Mira, dijo, ¿qué podemos hacer? Es que él quiere ir a ayudarme. Por lo pronto, no. Él va a llegar al grado que va a poder ir, pero ahorita no. Pero mira, Guadalupe, así como me hiciste limpia en la casa, véanme limpia ya. No puedo desequilibrar, es lo que te digo, debe haber cierta armonía para todo, hasta para lo malo. Son balanzas. En su casa yo con gusto voy y se la hago, porque es su casa. Pero en un lugar público, yo no puedo, a menos que me autoricen. Ahí sí. Porque se perdiera esa balanza. Para poder ver nacimientos, tiene que ver muertes. Imagínate que no hubiera muertes, ¿cómo estudiáramos ya aquí? Tiene que haber un equilibrio. Es un equilibrio, que no se debe perder. Y hasta incluso, pues, se dice que el diablo tiene cierta, para obrar, ¿no? En el fiel Job, en la Biblia. Dios, sí, te es fiel todo, porque tiene todo. Dios le permite al diablo, a Satanás. Hazle lo que tú quieras, nomás no le quites la vida. Le hizo todo. Ya que miró que no dejó de ser fiel, le regresó todo siete veces. Dios le dijo, ya ves, Satanás, no es lo que tú estás diciendo. Mi fiel es Job. Y ahora, de castigo, fíjate, de castigo, regresale siete veces lo que le quitaste. No lo premió. Porque el diablo, Satanás, no te va a premiar. Dios, pensé que lo había premiado a Job. Dios le dijo, el castigo es para ti. Tú querías hacerle esto, no lo hiciste, porque es mi hijo fiel. Ahora le vas a dar siete veces lo que le quitaste, cabrón. O sea, fíjate bien, o sea, le vas a dar siete veces lo que le quitaste. Ahorita estábamos viendo, también hablábamos de lo que son a veces las manifestaciones que se dan en el cielo. Que sí hay demonios y que sí se manifiestan. Sí, se me han manifestado a mí. He visto que se han abierto portales, he visto demonios grandísimos. Se han manifestado, pero te voy a ser sincero, sí da miedo. Son cosas ya a otro nivel muy fuertes. La gente que las ve y les toma fotos que no tienen preparación, ¿puede tener alguna consecuencia? No lo sé, yo le tomé fotos a uno, tengo fotos, tengo evidencias, tengo todo. Pero no quiero indagar más, a menos que a mí me lo hagan ver. Ah, ok. Yo no puedo porque voy a caer como el gato, curioso. Y estoy en contra de la brujería porque la brujería la manejan los curiosos. No hay que ver cosas que no debamos. Pero, como te digo, yo viajé al infierno porque a mí me lo mandaron para allá. No porque yo quisiera ir. Es muy feo para estar yendo para allá. ¿A qué quiere ir uno? ¿A qué? Lo que no quiere decir uno para allá. Pero, como te lo digo, a mí me tuvieron que guiar. O sea, para poder yo decir a una persona que viene que se me quiere suicidar, si te me quita la vida, te me va a hacer ir al infierno. Es así, 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 así. Ay, tú sabes. Oye, y en ese infierno que fue novio usted de almas que estaban penando, Muchísimas, muchísimas, muchísimas almas que no pueden salir. No puedes hacer nada. Muchas veces eso te crea un mal aspecto porque uno está acostumbrado a ayudar y no poder hacer nada. ¿Esas almas están condenadas por tiempo indefinido o pueden salir algún día? Dios es el único. O sea, que se arrepientan. Entonces, no pueden salir a menos que Dios lo quiera. Aunque se arrepientan. Ah, ahí ya no hay límite. O sea, ahí ya no. Apenas Dios. El que cae ahí, cae, cayó. Es eterno, según. Son ramas que apenas Dios es el único que manda allí. Por eso te digo, tú hiciste algo tan fuerte como para ir allí. Son consecuencias. Son consecuencias. Y mucha gente se le hace fácil esto. Les vale. Porque no lo viven. Pero si realmente se dieran cuenta de lo que es el infierno, no hicieran lo que no deben de hacer. Muy bien. Bueno, pues Guadalupe, algo más que nos quiera compartir. Algo más que quiera finalizar esta plática tan interesante. Pues yo a la vez les digo a la gente, no crean mucho en la brujería, no anden así en lugares así, porque no saben lo que están haciendo. No saben a dónde van encaminados. Sí, es cierto, hay que pedir ayuda espiritual, pero no andar en ciertos lugares, porque muchas veces corren peligro. No andar encargando trabajo. Sí, hay muchos charlatanes, hay muchas personas que con tal de agarrar dinero son capaces de hasta lo que no. Me ha tocado ver, porque yo conozco gente que lo hace. Y yo me quedo, guau. Y también hay castigo para la gente que pide mal para otra, que diga, hey, yo quiero hacer esto. Todo el tiempo va a haber castigo. Todo lo que tú hagas, va a haber una reacción. Si yo como vidente o como persona así espiritual, yo hago un daño, porque alguien me lo pagó, cosa que no lo hago. Pero si yo lo llegara a hacer, voy a tener mi castigo. Y esa persona que también... Va a tener su castigo, con más razón. Porque los dos pecan. Los dos tienen... No deben de alterarlas. No. Si la persona te quiere bien, te quiere. No va a estar pidiéndole que... Mira, yo aquí sí le ayudo en el amor a las personas. Pero yo primero tengo que ver si hay amor. Si hay barreras que hay que quitárselas nada más. Pero yo a huevo no voy a hacer que quieran una persona. No. Existe la química, existe el amor, existe el deseo, existe todo. Yo les ayudo nada más. Pero yo no voy a hacer que a huevo aquel te quiera. O que tú lo quieras. No. Ya se quieren, hay que pegarles una ayudadita nada más. Es lo que yo hago. Por brujería, no puedes hacer que te quiera alguien. Lo puedes tener presionado, lo puedes... Es más, una persona, ya me ha tocado personas que dormidos lloran. Porque tienen su espíritu presionado. Los libero y dejan a esa persona automáticamente. Porque esas personas no están por amor. Están porque los tienen trabajados. Eso, lo del que se me subió el muerto, también tiene que ver con eso. O no, o eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A mí se me ha pasado varias veces. Pero es porque andan muchos demonios, espíritu, así se te suben. Tienen su nombre, los demonios, eso y todo. Cuando tiene una sensación, una persona, ¿qué es lo que puede hacer para evitar? Rezar. Para evitar. Rezar. No puedes hablar. No te puedes mover. Pero en tu mente, tú sabes que está pasando. Reza, reza lo más que puedas. Un Padre nuestro, lo que tú quieras, que te liberes. Es lo que debe ser uno. Cuando te sucede, casi siempre va a ser a esas horas que te dije de la noche. Casi siempre porque anda todo lo malo. Y eso, buscan cuerpos. A Dios Dios no les está dando cuerpos. Son energía. Y buscan cuerpos, por eso se quieren meter en las personas. Y nunca puede haber, en un cuerpo puede haber dos seres. Porque va a haber, por eso vienen las convulsiones. Por eso siempre, cuando hay algo así, empiezan las convulsiones, empiezan a tener reacción el organismo. Pero no es que haya algo malo en la casa, sino que esas llegan ahí de repente. A veces sí. A veces puede ser que haya algo malo o puede ser producto de una brujería. Pero casi siempre es porque andan en el ambiente. Por eso cuando nos vamos a dormir es rezar, dormir con aquella tranquilidad que Dios nos cuide. Para que no nos toque eso. Muy bien. Y eso no te molesta. Te digo porque mira, tú puedes estar bien, con fe, dormir a gusto. Y eso si te llega, no se te va a acercar. Al contrario, se va a huir. Va a decir, hombre, este está muy protegido. Sí. La mera verdad, si te tienen miedo. Cuando yo entré a ese lugar, que no lo quiero mencionar porque. Sí. Desde, yo sentí un miedo muy feo. De repente me viene la luz esa muy bonita. Ellos tenían miedo. Pero no miedo a mí. Miedo a lo que era, la luz. Y yo ya me iba caminando así como si nada. Y ellos iban corriendo. O sea, se corrían. Pero a mí me iban diciendo, esto es esto, esto es lo otro y esto. Pero es para yo poderlo expresar. Como te digo, el infierno no es que digas, hay lumbre, hay flamas. No. Es como si hubiera sido que quemaron un terreno. Queda así, quemado. Como así como si hubiera sido un volcán que quedó todo destruido. Y según yo, está abajo de la tierra. Hay otra. ¿Y eso hay oscuridad? Sí. Esa oscuridad. El infierno, mucho frío, mucha oscuridad. Ok. ¿Dónde lo puede buscar la gente que quiera alguna consulta o algún consejo o algo? Que se comunican contigo. En un dado caso que se comunican contigo. Porque no quiero dar, quiero seguir manejándome un poquito más anónimo. O incluso pues ahí en la caja de comentarios que escriben, ¿no? Sí. En la caja de comentarios que escriba la gente si quiere y ya pues ya. Y yo esto no lo estoy haciendo ni por fama, ni por dinero, ni por nada. Solamente me pediste que lo hiciera y lo estoy haciendo. Que ya ves que lo había dudado. Sí, sí, sí. Porque yo no quiero ser famoso. Quiero ayudar. Muy bien. Quiero ayudar a la gente. Quiero hacer lo que tengo que hacer. Y no lo hago por dinero, por fama. Claro, todos nos movemos con dinero. Que el día de mañana diga, ay, es que usted no cobra. No. Todos nos movemos con dinero. Hasta las iglesias, los templos y todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero una cosa es venderte algo que no se debe vender. ¿Cómo vas a vender algo de Dios? No. Eso no se vende. Al contrario, se brinda. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Fue muy interesante, la verdad. Todo lo que nos contó. Increíble todas las cosas que nos dijo, que nos relató aquí sobre la brujería, sobre todo el infierno y todas esas cosas. Tratá de no ir a esos lugares. Lugares así. Porque por eso dice el dicho de que murió el gato, por curioso. Bueno, amigos, pues ahí estuvo la entrevista. Con nuestro amigo Guadalupe Vidente. Y pues ya se dieron cuenta todos los consejos que nos dio, los tips. Esperemos que los pongan en práctica. Y pues, soy Javier Trabajal, su canal Team Shadow. No olviden suscribirse, comentar, darnos like, tocar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!